El gollete de la botella. Cuento de Hans Andersen. Simezquino y ruin era el aspecto de todas las casas que formaban cierto callejón angosto y tortuoso. Una de ellas particularmente, la más alta, excedía a las demás, pues era tal que al parecer iba a derrumbarse por todos lados, habitada de arriba a abajo por familias indigentes. El cuarto en que se hacía más visible la pobreza era una abuardilla que tenía una sola ventana y en ella una jaula tan vieja y descoyuntada que ni siquiera había vasija, haciendo las veces de tal, un gollete de botella invertido y con la boca tapada con un tapón de corcho para contener el agua destinada a un hermosísimo canario. Cual si este pajarillo se preocupase muy poco de su miserable instalación, saltaba alegremente por las cañitas puestas de través en los alambres de la jaula y tarareaba hermosos cánticos. Especialmente cuando su dueña, que era una vieja solterona, le traía una hoja de ensalada. —¡Dichoso tú que puedes cantar! —le dijo el gollete. Es decir, no lo dijo en voz alta, pues a la sazón no hablaba más que los otros golletes. Solo lo pensaba, como solemos hacerlo los hombres, cuando hablamos con nosotros mismos. —¡Dichoso tú que puedes cantar! —repuso. —Pues tienes todos los miembros enteros. Ya quisiera ver qué haría si como yo hubieses perdido casi todo el cuerpo, y no te quedase más que el cuello y la boca, y aun ésta la tuviese cerrada con un tapón de corcho. Me parece que entonces no cantarías. Pero, en fin, bueno, es que en esta casa haya un ser que esté alegre. En cuanto a mí, bien lo sé, no tengo para qué cantar, y aunque quisiera, no había de lograrlo. Algún tiempo, formando parte de una botella, cantaba alguna vez, sobre todo cuando con el tapón me rozaban de cierto modo. Pero, en cambio, las gentes me festejaban cantando en honor mío. Solo Dios sabe qué de cosas agradables me dijeron en una gira de campo que realizaron con motivo de haberse desposado la hija del peletero. Parece que era ayer, y sin embargo, desde aquella fecha no he corrido pocas aventuras. ¡Qué vida tan accidentada ha sido la mía! Me he visto en el fuego, en el agua, en la tierra y en el aire, más allá de todos los seres de este mundo. Déjame recapacitar de una vez todos los incidentes de mi curiosa historia. Recordó el horno todo llamas en que había nacido, y la manera como soplando la habían formado en una masa líquida e hirviente. Aún no se había enfriado y mirado el fuego de donde acababa de salir, experimentó vivos deseos de echarse a rodar y meterse nuevamente en el horno. Pero a medida que iba enfriándose, sentía el placer de figurar en el mundo como un ser particular y distinto, prefiriéndolo a verse confundida en una masa porcentellante y transparente. Pusieron la enfila con todo un regimiento de botellas hermanas, salidas todas del mismo horno. Entre ellas las había de todos tamaños y formas, unas para champán, otras para cerveza. Estaban convenientemente separadas según el fin al que se les estaba destinadas. Si bien que más tarde, en curso de la vida, sucede algunas veces que la botella fabricada para guardar el vulgar aguarrás se ve al cabo llena de precioso, la creme Christie, mientras que la de champán acaba por contener betún u otra cosa peor. Sin embargo, de que ni aún en esta humilde condición llega a oscurecerse por completo el noble origen de una botella. Las que salieron del horno, debidamente encajonadas y rodeadas de heno seco, fueron expedidas en todas direcciones, haciéndose su transporte con particular esmero. Notó la nuestra signos evidentes del gran respeto con que la miraban, y en verdad que haberse tratada con tanta deferencia, no hubiera podido imaginar entonces que había de acabar sirviendo de abrevadero al canario de una pobre vieja. La caja que la contenía fue a parar a la bodega de un mercader de vinos. La desembalaron y por primera vez la lavaron y enjugaron cuidadosamente, lo cual le produjo una sensación muy plácida. Luego la colocaron de lado y sin darse cuenta de ello notó que le faltaba algo. Por fin la llenaron de un excelente vino de marca acreditada. Le pusieron un tapón cubierto con lacre y una etiqueta con estas palabras. Clase superior. Orgullosa se puso como un colegial que alcanza el primer premio, y no sin motivo, pues si el vino era magnífico, el cristal de la botella era sólido y no tenía huecos, ni la menor veteadura. Subieronla a la tienda, y como el lirismo es un germen natural de la gente moza, sentía fermentar en su seno toda suerte de imágenes y pensamientos desconocidos, reminiscencias de las soleadas colinas en que crece la viña y de los alegres cantos que entonan los ventimiadores, y todo ello lo oía resonar de un modo confuso, al igual que los poetas jóvenes que ordinariamente no se dan cuenta de los pensamientos que en su alma se agitan. Un día fueron a comprarla. El comprador era un aprendiz de peletero que pidió lo mejor que hubiera en la tienda. Se la llevó y la colocaron en una cesta de provisiones con un jamón, varias salchichas con un queso, manteca fresca y pan blanco. ¡Y sabroso! Se había encargado de disponer el cesto la hija del peletero, joven y linda muchacha en cuyos ojos rasgados y rojos, labios brillaba una encantadora sonrisa. Sus manecitas eran blancas y suaves, y su cuello como la nieve. Era en suma la moza más rozagante del pueblo. La comitiva se dirigió al bosque en carruaje, y sentada en él con los demás, iba la joven, llevando el cesto sobre las rodillas. Por entre los pliegues de la servilleta que lo cubría, asomaba el bollete de la botella, mostrando orgullosamente su roja corona de lacre. La botella no cesaba de mirar el rostro de la muchacha, quien a hurtadillas fijaba a cada momento sus ojos en el de su vecino, que no era otro que su antiguo compañero de infancia, hijo del retratista. Acababa de tomar con mucho lucimiento del título de piloto de altura, y al día siguiente debía encargarse del mando de un buque y partir a lejanas costas. Mientras se hacían los preparativos de la gira, todos hablaban de lo mismo, es decir, todos no, pues la hermosa muchacha no decía, hoste ni moste, y no porque la cosa le fuese indiferente, muy al contrario, cualquiera al contemplarla habría observado cierta nube de tristeza en sus ojos y un pliegue, indicio seguro de pesar y zozobra, alterando sus encantadores labios. Tomó asiento la comitiva a la sombra del follaje. Los dos jóvenes cuchicheaban aparte y en voz muy baja, sin que la botella pudiese oír mejor que los otros lo que se decían, pues, por mucha que fuese su curiosidad, aún no la habían sacado del canasto. Sin embargo, cuando la sacaron, lo primero que notó fue un cambio muy visible en el rostro de la doncella, la cual, aunque permanecía silenciosa como en el carruaje, estaba radiante de júbilo. Todos reían y gozaban cuando el peletero tomó la botella y la destapó con el sacacorcho. Ya nunca más había de olvidar el gollete del instante solemne en que lo destaparon por primera vez. ¡Chuap! Dijo con una limpieza de acento del mejor augurio. Y luego, cómo expresar el dulce y halagüeño glu glu, que hizo resonar al verter el vino en todos los vasos. ¡Vivan los novios! profirió el peletero, mientras todos vaciaban el contenido de aquellos, y el joven marino abrazaba a su linda prometida. ¡Que Dios os bendiga y os haga felices! añadió el padre de la muchacha, y el joven llenó nuevamente los vasos exclamando. ¡Brindemos por mi feliz regreso! ¡De aquí a un año será la boda! Y después, de apurar el vaso, empuñó la botella exclamando. ¡Tú has servido para festejar el día más feliz de mi vida! Pues bien, después de esto, ya no puedes hacer nada mejor en el mundo. Y, blandiéndola con fuerza, la tiró al aire, y aunque a la joven la contempló, pensando quizá que la veía por última vez, lo cierto es que debía verla volar de nuevo, si bien en muy distintas circunstancias. Cayó la botella, sin quebrarse, en medio de unos espesos juncales, a orillas de un pequeño estanque, habiéndose de su cargo en un rápido viaje de la ingratitud de los hombres. Yo les he dado, se decía, vino excelente, y ellos en pago me obligan a llenarme de agua cenagosa. Aunque había dejado de ver a los de la alegre comitiva, les oyó distintamente durante algún tiempo reír y cantar, hasta que partieron. Entonces, dos muchachos campesinos que iban huroneando por entre los juncos, la apercibieron y se la llevaron a su casa. La víspera había ido a despedirse de su familia, su hermano mayor, que era marinero, y que al día siguiente debía embarcarse para emprender un largo viaje. Precisamente cuando llegaron los niños a su casa, encontraron a su madre activamente ocupada en hacer un lío, metiendo en él cuántos objetos consideraba que podían ser útiles a su primogénito en su larga travesía, cuyo lío el padre debía traerlo al puesto aquella misma noche. Aprovechando de paso la ocasión de despedirse y abrazar a su hijo, de parte de su madre y de sus hermanitos. Ya había envuelto la buena madre un frasco lleno de aguardiente destilado, cuando llegaron los niños mostrando la hermosa botella que acababan de encontrar entre los juncos, por cuyo motivo la madre retiró el frasco y puso en su lugar la botella llena de ese aguardiente, algún tanto amargo al paladar de las gentes de las ciudades, pero extremadamente estomacal y muy estimado de los marinos. Me parece que habrá bastante, dijo la madre. Con una botella como ésta no ha de sufrir dolores de estómago en todo el viaje. Y he aquí cómo la botella se vio nuevamente lanzada al torbellino del mundo. No hay que decir cuán gozoso la recibió el marinero Pedro Jensen, llevándola a bordo del buque, que era precisamente el mismo que mandaba el joven capitán de quien antes hemos hablado, y aunque éste no la vio, difícilmente la habría reconocido por aquello que la había tirado tan alegremente después de que se hubo servido de ella para festejar sus esponsales. Nada había perdido la botella con su nuevo aspecto, pues si era muy exquisito el vino que antes contenía, no hay que decir al buen concepto que gozaba el aguardiente entre las tripulación del buque. ¿Qué mejor medicina que ésta? Decían los marinos cada vez que Pedro Jensen la sacaba para curar con unas gotitas el mal de estómago de algún camarada. ¿Y qué música podía compararse con el rechinamiento del gollete cada vez que lo destapaban? Así pues, mientras guardó una sola gota del precioso licor se vio muy honrada, pero por fin se quedó vacía, completamente exhausta, y entonces la dejaron abandonada en un rincón sin que nadie hiciera caso de ella. Un día sobreviene una terrible tempestad, enormes oleadas agitan el buque con aterradora violencia, se rompe el palo mayor, se abre un boquete en el casco, el agua penetra en la bodega, funcionan las bombas sin provecho y el buque zozobra envuelto en las tinieblas de la noche. Pero en los últimos momentos el joven capitán escribe al fulgor de los rayos las siguientes palabras, en nombre de Jesucristo, naufragamos, y pone debajo el nombre del buque, el suyo y el de su novia. Luego mete el papel dentro de la botella, la tapa herméticamente y la arroja sobre las encrespadas olas. ¿Quién había de decirlo? La misma botella que hasta entonces había repartido felicidad y alegría se convertía en mensajera de muerte y desventura. Zozobró el buque y con él la tripulación, y la botella llevada por las olas iba saltando de una a otra, ligera y vigilante, cual cumple a la portadora de un billete que envuelve un postrer recuerdo de amor. Vio levantarse y ponerse el sol e inundarse el horizonte de encendidos arreboles, lo cual le recordaba el horno natal y le infundía ardientes deseos de precipitarse hacia el globo inflamado y rutilante, cansada de flotar solitaria y en todas direcciones, a merced de los vientos y de las olas. La calma y los huracanes se sucedían alternativamente, y en esas enojosas peregrinaciones no tuvo nunca la suerte de ser devorada por un tiburón o de estrellarse contra los escollos. El papel que guardaba el último adiós de un amante a su enamorada llevaría a la desolación y el luto, si llegaba a las manos a que estaba destinado, a aquellas manos blancas y suaves que el día memorable de los esponsales habían tendido con tanta gracia las servilletas sobre el verde césped del bosque, pero por ventura el pesar y la desesperación que provocase no sería preferible a los martirios de la incertidumbre que debía sufrir la desventurada joven. Pero, ¿dónde estaba la hija del peletero? ¿Qué dirección había de tomar la botella para llegar a su país? Esto es lo que ella no sabía, por lo que continuó quejándose, dejándose traquetear a diestro y siniestro. Y si bien al principio tomó con gusto esa vida vagabunda, acabó por cansarse de ella, considerando que no era tal su destino en este mundo. Por último vino a chocar con la arena de una playa, donde la recogieron, sin que llegase a comprender una sola palabra de cuanto decían las gentes, pues el país en que había abordado distaba algunos centenares de leguas de aquel del que era originaria. La recogieron y después de mirarla y remirarla por todos lados, la destaparon, sacaron el papel que guardaba, lo volvieron en todos sentidos, trataron de leerlo y nadie acertó a descifrarlo, aunque adivinaban que la botella procedía de un buque naufragado y que de esto debía tratar el escrito. Después de consultar a las personas más doctas, volvieron a meter el papel en la botella y a ésta la colocaron en un armario de un gran aposento en una casa muy grande. Cada vez que llegaba un extranjero se apresuraban a enseñarle el papel sin que ninguno conociese el idioma en que estaba escrito. De suerte que a fuerza de pasar de mano en mano, la escritura trazada con lápiz fue cada vez más difícil de descifrar y acabó por borrarse enteramente. Al cabo de un año, la botella pasó del armario al desván de la casa, quedando al poco tiempo cubierta de polvo y telarañas. Con qué amargura recordaba entonces los buenos días en que vertió el divino zumo de la vid, bajo la fresca sombra del bosque, y aquellos otros en que se balanceaba gallardamente entre las olas, guardadora de un trágico secreto, de un postrer suspiro de eterna despedida. Veinte años pasó consumiéndose en el solitario desván y habría pasado un siglo entero. Al no haber sido derribada la casa para proceder a su reedificación, al descoronar el tejado se apercibieron de que estaba allí, y aun cuando notó que hablaban de ella, no entendió una palabra de lo que decían. Si no me hubiesen sacado del armario, pensaba, habría acabado por aprender el idioma del país, pero aquí arriba, sin otra compañía que la de las ratas y los ratones, he perdido el tiempo inútilmente. La lavaron y fregaron, que bien lo necesitaba, y al verse limpia y transparente recobró su antiguo buen humor. En cuanto al papel que hasta entonces había guardado con tanto celo, se quedó en la lejía, llena de semillas de plantas del sur expedidas para el norte, y bien tapada y mejor envuelta fue colocada en un buque, en un rincón oscuro, en donde por mucho tiempo no había de ver luz de ningún género, y mucho menos la del sol ni la de la luna. En tan tristes condiciones se decía, ¿qué provecho voy a sacar de mi viaje? Pero no era esto lo esencial, sino llegar al puerto, como así sucedió, por lo que la desembalaron, y con no poca sorpresa oyó resonar estas palabras. ¡Válgame Dios! ¡Cuánta pena no se ha dado en envolver esta botella! Y después de todo quizá estará rota. No era cierto, estaba entera, y no sólo estaba entera, sino que entendía todas las palabras que se pronunciaban, por pertenecer al idioma que se había hablado delante de ella en el horno, en casa del mercader de vino, en el bosque y en el primer buque que se embarcara, el hermoso y bello lenguaje de su país natal. ¡Oh Ventura! Acababa de regresar a su patria. Su alegría era tal que por poco se desliza de las manos que la habían cogido, y estaba tan emocionada que apenas se apercibió de que la destapaban y vaciaran. Sólo al recobrarse pudo notar que se hallaba al fondo de una bodega, en donde permaneció abandonada por espacio de algunos años. Paciencia, se decía, al fin y al cabo estoy en mi país, y por ello bien puedo soportar la desazón de ya ser olvidada al fondo de una bodega oscura y húmeda. Por fin el propietario mudó de casa llevándose todas las botellas, incluso la nuestra, poseedor de una cuantiosa fortuna, se fue a vivir a un palacio. Un día dio una grandiosa fiesta, y por la noche los árboles del parque aparecieron cubiertos de linternas de papel pintado que producían el efecto de tulipanes encendidos, brillando además por todos lados hermosas guirnaldas de farolillos. Soberbia esta velada resplandecían las estrellas en el cielo, y en la luna estaba en el lleno. Si bien ésta parecía una bola opaca circundada de un filete de oro y aún era necesario tener muy buena vista para fijarse en ella, eclipsada por los reflejos de una iluminación que se extendía hasta los últimos rincones del parque, inundándolo todo de una luz que podía competir con la del día. No habiendo bastado los farolillos, pusieron en los sitios más recónditos botellas sosteniendo una vela, siendo de este número la que nos ocupa, la cual estaba en sus delicias, contemplando la amena verdura de la vegetación y percibiendo los cantos alegres y los acordes de la música y el agradable clamor de la fiesta. Es cierto que se hallaba en un rincón, pero no estaba mejor allí que entre la barunda de la muchedumbre. Por lo menos podía saborear mejor su felicidad, y en efecto se sintió tan penetrante la aventura que en un momento olvidó los veinte años de consunción que había pasado en el desván y sus sucesivos sinsabores. Por allí cerca vio pasar una pareja de jóvenes enamorados, o a lo menos tales le parecieron, por lo poco que se cuidaban de la fiesta. Al verles recordó la botella al joven capitán, a la hermosa hija del peletero y toda la escena del bosque, en tanto se abrieron las puertas del parque a todo el mundo, y entre el extraordinario gentío que había entrado a admirar los esplendores de la fiesta, había una vieja que andaba sola. Vio a los dos novios y su presencia le recordó una escena antigua en que ella figuraba como prometida de un gallardo mancebo. La vieja, que no era otra que la hija del peletero, pensó en la misma escena del bosque que la botella. ¡Qué momentos aquellos! Fueron los más felices de su vida, horas de dicha que ya no habían de volver, y que por lo mismo se quedaban grabadas en la memoria con caracteres indelebles. La vieja pasó junto a la botella sin reconocerla, a pesar de que ésta no había cambiado. Tampoco la botella reconoció a la hija del peletero, pero esto se debía a que aquella mujer ya no conservaba la menor huella de su juvenil belleza. Así suele suceder en el mundo. Antiguos conocidos pasan y no se reconocen. Sin embargo, la botella y la hija del peletero aún habían de encontrarse nuevamente. Al final de la fiesta, un galopín sustrajo furtivamente la botella y fue a venderla por un skilling con el cual se compró un pastel. La botella pasó a manos de un negociante de vinos que la llenó de un mosto excelente. Y por cierto, que no estuvo volcando mucho tiempo, pues la compró una aeronauta que de inmediato, que el inmediato domingo debía hacer una ascensión en globo. Llegó el momento y una piñada muchedumbre se había reunido para ver un espectáculo que era a la sazón casi una novedad. Una banda militar dejaba oír sus acordes. Las autoridades ocupaban un estrado convenientemente dispuesto. Contemplaban la botella, este espectáculo, por los intercicios de un cesto en que se hallaba instalada junto a un conejo despavorido. Pues ya sabía el animalito que dentro de breves momentos le tirarían de lo alto en un paracaídas para divertimiento de los bodoques y papanatas. La botella, en cambio, no se daba cuenta de lo que iba a suceder y con la mayor ansiosidad veía hincharse el globo y luego alzarse con violencia hasta desprenderse de las cuerdas que lo sujetaban. Entonces, de una furiosa embestida, se elevó por el espacio arrastrando aeronautas, cesto, conejo y botella. La banda militar tocó un ruidoso paso doble y la muchedumbre profirió un hurra, más ruidoso todavía. Bonita manera de viajar, se dijo la botella, que tiene, entre otras muchas, la ventaja para mí muy preciosa de que en la atmósfera no son de temer los choques. Millares de personas estiraban el cuello para seguir el globo con la vista, entre ellos la vieja que al efecto estaba asomada a la ventana de su guardilla junto a la jaula del canario, el cual, en vez del abrevadero, debía contentarse con un platillo despostillado. Al asomar el cuerpo para ver el globo, apartó, para no derribarlo, un tiesto de milto, el único adorno de su ventana y hasta del aposento. La vieja vio todo el espectáculo. El aeronauta colocó primero el conejo en el paracaídas y lo dejó caer. Luego bebió algunos tragos a la salud de los espectadores y por fin arrojó la botella al aire, sin pararse a reflexionar que al caer podía estrellarse sobre la cabeza de un honrado padre de familia. Apenas se quedó tiempo a la botella para hacerse cargo, como hubiera querido, del honor que se le dispensaba dejándola dominar desde un sitio tan eminente la ciudad y sus campanarios y la compacta muchedumbre. Precipitose, rodando y haciendo toda suerte de cabriolas, y esta rápida carrera le parecía el colmo de la felicidad, cuán orgullosa no se sentía al ver por todos lados catalejos que la atisbaban. Pero de aquí que a lo mejor para atrás, choca contra un tejado y se parte en dos mitades, cuyos dos trozos rodando van a caer sobre el piso de la calle rompiéndose en mil pequeños fragmentos, excepto el gollete que se quedó entero como si lo hubieran cortado con la punta de un diamante. Atraídos todos los habitantes de la tienda, y por el estrépito lo recogieron. —¡Magnífico abrevadero para una jaula! —dijo uno. Pero como no criaba pájaro, ni siquiera un mal gorrión, ni tampoco pensaba adquirirlo para utilizar el abrevadero que le caía del cielo, se acordó de la pobre vieja que vivía en la bordilla, creyendo que ella podría aprovecharlo. Éste lo recibió con profundo agradecimiento, puso un tapón en la boca y volviólo al revés, lo llenó de agua y lo ató a la jaula, dando un gran alegrón al pequeño canario, que al ver que podía beber más cómodamente que antes, lanzó un alegre trino. Muy contento se puso el gollete por las buenas acogidas que le dispensaban, si bien que a su modo de verla tenían muy merecida. Al fin y al cabo eran sus aventuras tan portentosas que hasta se había cernido en la región de las nubes. Pero sufrió algún desencanto en sus cándidas ilusiones un día en que su dueña recibió la visita de una antigua amiga y notó que no se ocupaban de él poco ni mucho, sino del mirto colocado en la ventana. —No quiero —decía la vieja— que te gastes un cuarto en la corona nopcial de tu hija. Esto ocurre de mi cuenta. ¡Mira ese mirto! ¡Qué hermoso! ¡Qué florido! Pues has de saber que procede de una rama del que tú me regalaste el día siguiente de mis esponsales, y que al año próximo debía darme la corona para mi matrimonio. Desgraciadamente este caso no llegó. Los ojos que debían ser el faro de mi existencia se cerraron para siempre, sin caberme el consuelo de volverlos a ver por última vez. Mi pobre compañero de infancia yace al fondo de los mares. El mirto se hacía viejo, y yo también, cuando se hallaba casi seco del todo, desgajé la última rama verde y la planté. Arraigó, hielo aquí. Debía servir para coronar a una desposada, y ésta será tu hija. A la pobre anciana se le llenaron los ojos de lágrimas al evocar tales recuerdos. Habló del joven capitán y de la alegre gira campestre. Un sinfín de halagüeños pensamientos surgieron en su espíritu, sin que llegara a imaginar siquiera que allá en la ventana delante de ella había un testigo de su felicidad perdida, el gollete de la botella que exhaló un tan alegre chuap cuando lo destaparon para beber a la salud de los novios. Por otra parte, ni el gollete reconoció a la vieja, ni solía escuchar sus palabras, desde que notó que no causaba ningún efecto sus estupendas aventuras, ni su reciente caída del cielo. Si te gustó el cuento, te invito a que te suscribas al canal, a que me regales un me gusta, y actives la campanita para que puedas escuchar muchos más. Gracias.